Néstor Flow, tira la primicia, Néstor. Señores primicia, Don Miguel o el Lápiz Secreto cantarán en el Trabucazo mañana. Señores, los más criticados que van a cantar, ellos van a cantar. Yo no creo que el Lápiz de Secretos Públicos es humilde. Artistas urbanos que van a cantar en el Trabucazo. Lápiz Consciente, Secreto y Don Miguel. Además, lanzarían una canción titulada Yo Soy Papado. Que veo que ese comentario te lo voy a hacer fuera. Porque hay que debatir, me gusta debatir contigo las canciones. En la protesta, donde se espera que asistan miles de personas. Hay que se va a tener la canción. Y que contaría con la presencia de destacados figuras nacionales. Los artistas urbanos, según información extraoficial. Que nada más tenemos nosotros. Estarían realizando presentaciones artísticas. Se recuerda que hace varios días, Don Miguel y el Lápiz, luego de criticar la protesta, fueron a protestar. Y fueron, por varias personas, rechazadas y abuchadas. Como me dicen a mí ahora, el Judas. ¿Cómo es el Judas? El Judas. Ay. El hombre. El Judas. No, te digo ahorita. Yo soy el Judas ahora. Pero el Judas que no pueden sacar. Porque ni el dueño de esa casa no puede sacar. Ya lo saben. Señores, mira, ahí está. Ahora, ahora, la canción parece ser que se va a estrenar en la manifestación. Sí. Yo lo que creo que la canción de... Yo bien escuché a Chico Sandy. Yo creo que yo soy Lápiz y estreno la canción hoy. ¿Por qué mañana la gente la cante? Yo también. Eso te iba a decir. ¿Cómo? Tienes que estrenarla hoy. Hoy. No, no. Hasta hoy a las 12 de la noche. No, no, no. Hoy en la noche. Dale hoy un 7 de la noche. Un 7 de la noche que la gente esté en su casa. 7 de la noche. Si la canción en Lápiz, Don Miguel y Secretos, la estrenan hoy 7 de la noche, eso es un boom. Hoy en la noche y mañana. Y mañana va a estar ahí esa canción en todos los que vayan a llevar bocinas y vainas. Y va a ser un boom. Ahora, si es verdad eso que yo voy a cantar ahí, si es verdad eso que van a cantar ahí, es posible que le den su boom. O sea, que estén preparados para su boom. Miren a Meca que te subió una foto con camisa y sin camisa. Un saludo. Un saludo a mi familia, Meca. Tienen que decir, le gusta la familia mía. Meca es familia tuya. Claro. Soy una foto, meca. Una foto con camisa. Está delgado. Una foto con camisa. Un foto con camisa y una sin camisa. No quieren, Meca. No quieren. Míralo ahí. Está delgado nuestro hermano Meca. Esos té verdes están funcionando. Míralo ahí, vea. ¿Qué? Está bonito. Dios lo bendiga, Meca. ¿Qué es lo que estás tomando? Téz verde. Téz verde. ¿Tú te tomas téz verde? Claro. Sí, la camisa. Oye. Yo me... Digo que yo como que en el Meca subo una foto. Aceche, aceche. Mira qué pasa. Es fresco, sí, Meca. Porque una vez fue de que la camisa. Subo una foto con la camisa y otra foto con un suerte. Entonces, ¿qué pasa? En la de la camisa, él le hizo un acercamiento muy grande. Entonces, ahí tú no sabes si es verdad que estaba flaco o no. Meca, está trabajado. Y yo lo que vi es yo. Yo dije... Ey, no, está... Y yo dije... Y yo dije... Ahí la diferencia está. En la camisa. Porque... Sí, no, voy a arrancar la corita. Y si no, estoy por el Meca. Bueno, y siguiendo con el tema, yo creo que el Api Consciente, don Miguelo... Deben entrenar eso. Tienen que estar claros que si cantan en esa tarima mañana, vienen los bús. O sea, que eso es para allá que va. No me gustaría porque yo creo que entiendo que no está bien. Ya eso suelta eso en banda y ya... El Api, ya yo me di cuenta que ahí está para eso. O sea, está para la marcha. Está para la protesta y todo eso. Pero la gente son frecas, ¿sabes? Son frecas. Ahora, te voy a decir algo. Veía a Santiago que se enfocó en un grupito que le dijo, va en el Api. Pero la mayoría, la mayoría, no habló más del Api ahí. La mayoría, la mayoría, alabó a don Miguelo y al Api Consciente. Yo pienso, yo pienso... Yo creo que si ellos... Yo analizándolo, yo creo que si ellos van, ellos van a ver un gran público que va a aclamarlo a ellos. Que lo va a aclamar y lo va a apoyar. Sí, lo va a aplaudir. Lo va a apoyar. Señor, mire, yo pienso que Santiago Matías, tu amigo Santiago Matías, porque ya es un amigo mío, debe bajarle dos tonos. No, ya es lo que hay que hacer con Santiago. No hablar de él. ¿Sabes por qué? Porque ya yo lo evalué y lo analicé. Y él está puesto para esa manifestación. Y sabemos cómo es él. Él tiene su forma. Sabemos que con su vínculo. Mira, mira, yo... Sabemos con su vínculo. Yo mejor... Yo tenía tiempo. Tiempo que no veía tantos comentarios negativos en una publicación. Tú sabes que él tiene su equipo, que la gente lo sigue muchísimo, los jóvenes lo siguen. No, porque ahí siempre lo atacan siempre. Sí, pero no como ahora. Ahora él tiene que bajarle dos. Digo, él iba a protestar. ¿Y te voy a decir una cosa? Mañana tú lo vas a ver ahí. Sí, porque él va a ir, pero él tiene que bajarle. Óyeme. Óyeme, mira, mira. Tiene que tener unos timbales para ir. Lo óyeme. Anótenlo, óyeme. Te voy a llamar. Lo digo yo. Te voy a llamar. Y yo voy a estar atento ya en mi casa. Porque voy a estar muy atento viendo la transmisión de Telenor. Que por cierto, mañana Telenor va a hacer una cobertura especial desde las siete y media. Así que las personas, bien activos, y vayan al canal de YouTube de Telenor, que es el mejor canal del Cibao. Ahí va a tener todo. Miren. Ha notado eso. Que mañana en la manifestación va a estar Santiago Martínez. Va a participar. Y apuesto lo que sea. Que si Lápico, Siento, Don Miguelo y Secretos cantan esa canción en público, la gente lo va a apoyar. Estoy totalmente seguro. La gente lo va a apoyar. Porque lo que le dijeron, Bu, fue un grupito. Y lo mejor, óyeme, y quiero felicitar a Don Miguelo de mi parte. Que no respondiera a eso. Lo mejor que hizo Don Miguelo fue que vio eso. Sabe, se molestó en el momento. Es lógico, un ser humano. Pero lo mejor fue que Don Miguelo no tirara ni un tuit, ni una imagen, nada en contra de la manifestación. Lápiz hizo, no lo respondió de una manera democrática, tú sabes. No fue atacante. Tampoco atacó a los manifestantes. En contra de otras personas, que voy a reservar el nombre de que estábamos hablando ahorita. Pero Don Miguelo no ha respondido nada, nada, nada. No le ha dicho, mira, los manifestantes me mandaron que tal cosa. Vi gente que mencionaron, Enrique Medina, y un grupo de personas que han mencionado que lo están atacando, que hay un complot. Don Miguelo no ha dicho, esta buquemía se ha quedado callado. Y yo eso lo veo muy bien. Porque si ahorita viene Don Miguelo y respondía, y mañana está en la manifestación, dime con qué cara. Entonces, si él se quedó callado, a pesar de los que lo agredieron, que ese grupo de personas, lo que estaba haciendo es agrediéndolo a él. Entonces, viene mañana y manifiesta. La gente lo va a ver muy bien y lo va a apoyar. Y así mismo va a ser. ¿Tú vas a ver esto? ¿Tú vas a estar ahí? Yo voy a estar ahí. ¿Tú vas a estar ahí? Yo voy a prender el teléfono cuando llegue allá. Pues, ¿sabes que el teléfono es mío? No, yo soy tú y lo dejo cargando hoy la noche entera. No, la noche entera lo dejo cargando. Pero tengo que asegurarme. A ti te ha pasado que tú caigas el teléfono, piensas que lo conectaste, y cuando lo vas a coger, cero por ciento. Pero yo voy, cuando llegue allá a la Plaza de la Bandera, que me ubique. ¿Tú entiendes? Ya yo voy preparado, entonces lo prendo allá. Ah, ya tú lo prendes. Claro. Entonces, para arrancar con todo. Tienen que estar pendiente. Pendiente a mañana que... Y, oye, le voy a decir una cosa. Y, bueno, eso lo dijo Molusco. Y yo lo voy a poner claro también aquí. Espera como que para la persona que está en la manifestación lo haga. Si usted es un artista y no le pida foto. Paso a explicar. Para ponerlo, para que la gente entienda. En la manifestación de Puerto Rico estaba Ricky Martin, estaba, no sé si Chayanne, Larry Yankee, estaba Residente. ¿Qué pasa? Cuando tú ves a esos artistas, claro, uno está loco por una foto, porque eso es una oportunidad. Pero si tú le tiras una foto, entonces el encuentro se concentra en el artista. Y lo arropa todo el mundo el artista. Y el evento no se sigue dando de manera correcta. No sé si te lo explicas. De esos artistas, hay algunos que causan una fobia muy grande para fotos. Porque, por ejemplo, Mariano Zapete y un grupo de periodistas, hay gente que uno no conoce, pues te hace una foto, pero no igual. No cae el mismo impacto. Un Juan Luis Guerra, ahí. No, que no va a ir solo. Exacto. Un Juan Luis Guerra y algunos artistas grandes que van a estar ahí. Si todo el mundo se enfoca en tirar esa foto con Juan Luis Guerra, se desenfoca la protesta y todo el mundo se queda ahí, y se le va a hacer incómodo al mismo artista que va a estar arropado por un grupo de personas. Yo creo que fuera bueno que los manifestantes que vayan mañana, no le tomen fotos, no le pidan fotos. Dejen a los artistas tranquilos, déjenlos a ellos tranquilos, que luego, tú sabes, ya en otra ocasión, tú sabes, pero lo que hará es que la, no sé si tú me entiendes, hará que la manifestación se desorganice. Porque la gente se va, todo el mundo se va, imagínate tú que en una día, Ozuna, está Ozuna, un ejemplo. Ozuna llegó para, cuando el alfa va a estar, ya tengo entendido que el alfa va a estar. Yo pienso que esa gente que tiene mucha... O sea, el alfa va a estar gente como el alfa. Sí, pero gente que tiene mucha fama, no se van a ligar o van a tener mucha seguridad porque es mucha gente. Mira, yo tengo un amigo en Baní, un saludo que nos ven allá, en Colmado, la Esperanza. En Baní. Se me olvidó en Baní. Se te olvidó y ya te dijiste el nombre. O sea, se me olvidó la calle donde queda, porque una calle como que conoce mucho. Oya. Y a nuestro amigo... Ah, pues hay mucho que me ha dado esperanza en Baní. Sí, Ero, Ero se llama, el amigo mío. Y de allá de Baní van a salir más de cinco, guagos, seis. ¿No entiendes? De ese sector, todo el mundo para pasar a Baní. Es decir, que están aclamando un millón, pero van a ir más de un millón. Es decir, cuando hay mucha gente agromedal, tenemos que tener la educación. Va a haber personas que van a recoger la basura. Usted se siente mal. Cuando usted se va a sentir mal, no es de repente que usted se siente mal. Si usted se siente un poco mareado, se va a marear, porque yo soy así, a mí se me quema el azúcar. Cuando yo... Y tiene que quemarla. Sí. Cuando yo... ¿Sabe que yo soy un peje gordo? Cuando me caigo, ni no me veas se puede. Yo, con algo de azúcar o un bolón, estoy bien, o me pongo en la sombra o algo. Tiene que ir en mente que usted no va para una loquera, de un rapero, de esto que lo otro. Que allá usted quiera dañarle la fiesta al otro. Usted, allá no vamos ni en problema. Nosotros vamos a protestar, a ser parte de ese evento. Así, y puede ser que tenga usted la oportunidad, pero si usted ve que se agrupan a mucha gente, para tomar, pedirle una foto a Juan Luis Guerra, lo que hace es que la misma organización del evento se desintegre. Se desenfoca. Se desenfoque. Así que la persona, usted lo ve bien, Juan Luis Guerra, ¡Ay, mira, Juan Luis Guerra! El alfa, fulano, fulano. Dígale a Dios, salúdelo, abrácelo, pero si todito nos metemos a pedirle fotos a Juan Luis Guerra en el momento de la manifestación, va a haber un desorden. Entonces, esta vez, sabemos que eso es algo difícil. Y yo una vez lo digo. Pero no cualquier desorden. Cuando Moluco lo explicó, en la manifestación de Puerto Rico, él lo explicaba. Hay gente que lo criticó y dijo, sé que es algo difícil que usted ve a su artista y usted quiere tener una foto con él, pero tienen que entender que es por un fin que están ahí. No es porque es para figurear, es para usted manifestarse de manera tranquila, pasiva, que las autoridades los escuchen y no pueden desenfocar la protesta tomándose una foto con Juan Luis Guerra, con el alfa, con el lápiz, con Don Miguel, o con quien sea. O sea, yo creo que en ese caso debería buscar una forma. No sé si habrá seguridad, como tú dices. Ellos llevarán su seguridad para que lo ayuden. No, que no pueden ir solo. El alfa no puede meterse ahí solo. Muy difícil. La gente va a querer de una vez, de una vez va a querer fotografía. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos, ahí ya me tengo que marchar. Yo no puedo durar mucho tiempo sentado. Vamos a dejar a Néstor Flow con nuestra amiga Yosab, que no ha llegado. Qué raro que Yosab no ha llegado. Qué raro que Yosab no ha llegado. Pues ya viene por ahí. Sí, ya viene por ahí. Vamos a la pausa y retornamos más con los sosobrosos. ¡Gracias!